¡Hola! ¿Cómo están chicos, chicas y chiques? Yo me encuentro muy bien el día de hoy porque estoy muy contenta de que estén aquí conmigo. Se los agradezco mucho, los amo mucho. Y recuerden que ya va a ser el sorteo, ya va a ser, ya va a ser, es el domingo. El domingo 15 de abril del 2018 tenemos un sorteo en este canal que se va a hacer en vivo, espero que se haga en vivo, que se pueda transmitir en vivo. Si no es por aquí, va a ser por Facebook o por Instagram o no sé por dónde, ya veremos. Ya veremos qué aplicación nos deja transmitir. Y si quieres participar en el sorteo, te voy a dejar aquí abajito el link del video del sorteo para que vayas a cumplir con todo lo que tienes que cumplir para ganártelo y estoy segura de que te lo vas a ganar. Y si ya estás concursando, mucho éxito, de verdad espero que te lo ganes. Espero con todo el corazón que te lo ganes. Si no estás suscrito en este canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete, suscríbete aquí abajito, dale click donde dice suscribirse y dale click en la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video. Y bueno, a lo que nos truje, chencha. Hoy les voy a platicar de un tema que es muy personal y que es de cosas que a mí me incomodaban o que me hacían sentir extraña cuando yo estudiaba la licenciatura en teatro. Muchas personas no saben ni se imaginan lo que se hace en la licenciatura de teatro. Ni siquiera se imaginan lo que se hace en el ambiente del arte. Pero hay muchas cosas que haces cuando eres artista o te estás educando para hacerlo que no harías en una situación normal. O sea, la mayoría de la gente en el mundo no lo hace. La gente normal no lo hace. Una de las cosas que nosotros hacíamos que no es para nada normal es que teníamos un horario de estudios de 8 de la mañana a 8 de la noche a veces. O a las 6 de la tarde salíamos y nos quedábamos a ensayar hasta las 8 de la noche. O salíamos a las 8 de la noche y nos quedábamos a ensayar hasta las 2 de la mañana y todavía teníamos que ir a hacer tarea. Leíamos dos libros a la semana cuando nos dejaban pocos libros que leer, ¿no? Entonces en realidad estudiábamos muchísimo, ¿sí? Y había partes no tan agradables de ser un estudiante de la licenciatura en teatro. Que bueno, sí, era muy cansado, pero como amábamos estudiar eso, pues lo hacíamos con todo el amor de corazón y no nos costaba trabajo, ¿no? A pesar de que era muy cansado, pues. Tratábamos de hacerlo mejor y yo tenía compañeros súper increíbles y maravillosos a los que yo quiero muchísimo. Hasta el chico que fue mi novio y que no teníamos una muy buena relación, yo le tengo mucho cariño porque éramos muy amigos, ¿no? A pesar de todo éramos amigos. Y más que amigos éramos como familia, o sea, nos veíamos todo el día y cuando teníamos que hacer tarea juntos, nos íbamos juntos a casa de alguien a hacer tarea, ¿no? Y algunas de las cosas desagradables que pasaban cuando yo estudiaba la licenciatura en teatro y que yo decía, oh my god, my gatos and my gatitos, ¿cómo puedo soportar esto? Es que, imagínense, todos éramos jóvenes, ¿no? Más jóvenes. Porque yo soy una chicuela todavía, obviamente. Pero éramos más jovencitos y éramos como medio... No, no muy limpios, ¿no? Algunos no eran muy limpios y los hombres generalmente tienen un olor más fuerte, ¿no? Que las mujeres. Entonces, imagínense, estábamos de 8 de la mañana a 8 de la noche o a 6 de la tarde cuando nos iba muy bien y casi todo el día estábamos haciendo ejercicio, actividad física, moviéndonos de alguna manera, de alguna manera. Entonces, había compañeros que tenían un olor muy fuerte, muy, muy fuerte. Y pues, de pronto el salón ya apestaba horrible. Había compañeros que se llevaban la misma ropa todos los días y no la lavaban. Entonces, apestaban a humedad o apestaban a suciedad o a cigarro. No, no sé, apestaban a todo, ¿no? Y de pronto el sudor. O sea, de verdad, era soportar todos esos dolorcitos desagradables con la finalidad de ser un buen estudiante, ¿no? Entonces, teníamos que soportar eso. Seguramente ellos soportaron mis olores también. Yo estoy segura de que en algún momento yo he de haber apestado o mi boca o mi cola o algo de mí ha de haber apestado. Pero seguramente yo también apesté y también tuvieron que soportar mis olores, ¿no? ¿Qué? ¿Quién sabe? Porque yo huelo delicioso. No sé, tendrían que preguntarle a ellos. Ellos nunca se atrevieron a decirme nada. Pero yo sí me atreví a decirle a alguno de mis compañeros. Teníamos un compañero que yo creo que tenía problemitas de digestión o algo así que le olía la boca muy fuerte. En serio, muy, muy fuerte, ¿no? Y muy feíto, ¿no? Y pues, imagínense, estábamos haciendo ejercicio y pues era inhalar y exhalar por la boca, ¿no? Inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Entonces su olor nos llegaba a todos, a todos, a todos. Y es una persona maravillosa, yo lo amo con todo mi corazón, pero su olor era muy, muy fuerte. Muy fuerte. Entonces yo sí en algún momento me acerqué y le dije, oye amigo, este, ¿por qué no intentas comerte un chicle o hacer gárgaras con algo, ¿no? Para que se te quite el olor o lavarte los dientes más seguido, así, como entre clases o algo así, ¿no? Para que no sea tan difícil para nosotros trabajar contigo, ¿no? Porque la verdad es que eso sí incomoda, o sea, trabajar con alguien que huele mal sí incomoda, ¿no? Y él me contestó así como, ¿a ti qué te importa? O sea, a mí me gusta apestar, ¿a ti qué, no? Entonces, este, pues ya no llegó a más, el chico siguió oliendo fuerte y pues ni modo, ¿no? Nos tuvimos que aguantar. Pero yo ya le dije ya después de como tres años de estar juntos, así, practicando todos los días, un montón de horas, ¿no? Ya fue cuando yo me animé y me mandó por un tubo y no me hizo caso, ¿no? O de pronto había momentos en los que, pues, yo le veía la cola a todo mundo, ¿no? O las boobies a todo mundo, ¿no? Entonces, se cambiaban enfrente de mí, pues, si les llegué a ver el pizarrín o las boobies o cosas así, ¿no? Que eran situaciones que a mí me incomodaban mucho. Bueno, no me incomodaba verlos porque, pues, era algo natural, ¿no? Y el cuerpo es natural y ver gente desnuda, pues, es normal, ¿no? Así llegamos, así nacimos y así nos vamos a morir. Bueno, no, nos visten, ¿no? Cuando nos morimos, pero... Pero, pues, bueno, así nacimos, nacimos desnudos. Más bien inventamos el pudor, inventamos la ropa. Y, pues, pues, si yo los veía desnudos y si era así como... No me molestaba verlos, pero sí me causaba mucha pena que me vieran a mí. O sea, yo tenía una autoestima así, 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 chiquitito. Entonces, yo no quería que nadie me viera desnuda, ¿no? Y no porque me vieran las... No, no me importaba eso. Me importaba que no me vieran la gordura y las estrías. O sea, imagínense, mi mente en lo que estaba pensando. No, súper tonta. Yo debería de hacer videos de body positive porque yo entiendo completamente lo que se siente sentirte menos. Sentirte mal. Y disculpen mi cara si me ven así súper, súper cansada. En serio, ya es muy tarde. O sea, para mí ya es muy tarde. Estoy muy cansada. Todo el día estuve trabajando. Pero aquí estoy haciendo esto con todo el amor de mi corazón. Para que ustedes tengan un pedacito de mí. Y se sientan identificados o no con mis historias. Aunque se rían un razon. Entonces, yo nunca había dejado que me vieran desnuda. Jamás. Y jamás me imaginé que lo iba a hacer, ¿no? O sea, me veían a veces en calzones o con playerita, ¿no? Y calzones y ya, ¿no? Pero nunca, nunca dejé que me vieran desnuda. ¡Nunca! Hasta un día en el que... Bueno, la primera vez que me vieron desnuda o que yo me atreví a desnudarme enfrente de la gente fue porque hicimos un show en la clase de Historia del Arte donde teníamos que representar a la mujer, el nacimiento, como la evolución del ser humano y a la mujer como algo especial, no sé, ¿no? Entonces, todos, todos en esa exposición salimos con taparrabo. O sea, solamente traíamos taparrabo y estábamos desnudos de la parte de arriba, ¿no? Pero yo tenía pintado con acuarela negra el cuerpo. Tenía pintadas figuras de mujeres y de niños y un bebé en la panza, ¿no? Y todo eso, ¿no? Como el cuerpo humano, todo lo que pueda ser el cuerpo humano, ¿no? Entonces, en realidad no me vieron desnuda, o sea, me vieron pintada. Y también algunos de mis compañeros salieron así con barro. Las chicas se pusieron un montón de barro en las uvies para que no se les vieran nada, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí me habían visto un poco desnuda, pero no completamente desnuda. La segunda vez que me desnudé fue porque yo tengo una amiga que su mamá es diseñadora de joyería, ¿no? Es diseñadora y conoce gente que se dedica al diseño. Y yo creo que por ahí ella conocía a este maestro. Había un maestro en una escuela, que no voy a decir el nombre porque no quiero que me reconozcan. Y estaba pidiendo que fueran modelos a desnudarse, ¿no? Entonces yo le dije a mi chico de ese entonces, le dije, oye, ¿qué onda, no? Están solicitando modelos. Más bien esta amiga nos dijo, están solicitando modelos y están pagando. ¿Por qué no van? Y yo dije, bueno, pues vamos, ¿no? Como que no lo pensé. O sea, no pensé que me iba a tener que desnudar enfrente gente que no conocía. O sea, entonces ya yo fui, me quedé en calzoncitos, me quedé en calzoncitos para que no vayan a mi colita. Y yo me acuerdo que yo dije, no, pues voy a llegar y me van a mandar al baño y me van a dar una toalla o algo, ¿no? Para que yo me pueda sentir cómoda. ¡No! Muy equivocada. Llegué a la escuela, me pasaron al salón donde era, pues, lo del desnudo. Y me dijeron, bueno, ya quítate la ropa. Así enfrente de todos. Y yo, me empezó a dar como el patatús ahí. Y yo decía, no, señor, no quiero. Y ya me quité, traía un vestido azul, lo recuerdo muy bien. Traía un vestido azul estraple, no traía brasier. Y ya me lo quité, ¿no? Y ya me quedé parada ahí a que me pintaran. Y hice varias posiciones y al final hice una posición súper estúpida, la verdad. Súper mala. Que yo debí de haber pensado que si yo me quedaba así un rato, pues se me iba a cortar la circulación y me iba a dejar de ir de sangre al cerebro, ¿no? Entonces me quedé así y de pronto, fú, me desmayé, ¿no? Me caí al piso. Y ya me salvaron. Y ya dejé de modelar ahí. Y pasaron a mi pareja que también modeló desnudo, ¿no? Qué pena. Entonces yo no tenía tanta pena hasta que me pagaron. O sea, cuando me pagaron fue como... Y vendí mi desnudez, ¿no? Como que me sentí como medio prostituida. Y me sentí muy mal de que me vieran desnuda. O sea, ni mi mamá me había visto desnuda. Me veía desnuda cuando era niña, pero llegó una edad en la que yo dije, yo no quiero que me veas desnuda. Creo que como a los seis años yo dejé... Yo ya no quería que mi mamá me viera desnuda. O sea, yo ya no he dejado en toda mi vida que mi mamá me vea desnuda. Mi mamá no sabe cómo soy desnuda, ¿sí? Y me desnudé frente a desconocidos. Y fue súper, súper incómodo. Ya me pagaron y yo dije, nunca más en la vida lo vuelvo a hacer. Jamás en la vida lo vuelvo a hacer. Y no lo volví a hacer. Hasta... Bueno, no, modelar desnuda no. Pero yo me acuerdo que el día de mi graduación estábamos ahí todos juntos en el mismo camerino. Pues todos nos cambiábamos enfrente de todos. Pero yo habíamos tenido una puesta en escena en la que yo salía como de personaje principal y también hacía yo a una prostituta en esa obra de teatro, ¿no? Y la ropa interior que yo traía no era muy cómoda. Era como súper incómoda y yo me quería cambiar la ropa interior para no verme mal, ¿no? No sentirme incómoda. No era mi graduación, no me quería ver mal. Y no se iban, y no se iban, y no se iban, y no se salían del camerino. Y todos están echando ahí la plática. Y no, no había para cuando. Mi mamá, mi papá, mis hermanos me estaban esperando afuera. Creo que también estaba mi abuela y mi tío. Y yo así de chinga, quiero irme de aquí, ¿no? Ay, me quiero cambiar, o sea, quiero quitarme este paracier que me incomoda, ¿no? Era el último día que los iba a ver, ¿no? Ya como compañeros ya no los iba a volver a ver jamás, jamás. O sea, sí los volví a ver, pero en presentaciones y así como súper equis. Pero ya así como compañeros, ya era la última vez que iba a estar con ellos como golpesos. Y dije, me voy a desnudar, no me importa, me voy a desnudar aquí enfrente de todos. No me importa, yo ya quiero salir con mis papás. Porque es mi graduación y quiero salir, ¿no? Entonces ya agarré, me encuere. Y estaba frente a un amigo. Ese amigo nunca se quitó las calcetinas, jamás. Yo le vi una sola vez los pies. En cuatro años de carrera le vi una sola vez los pies. Todos andábamos descalzos, ¿eh? Todos, todos nunca traíamos calcetines porque nos resbalábamos. Y él nunca se quitaba los calcetines. Yo me acuerdo que le dije, oye, ¿por qué no te quitas los calcetines nunca si tienes los pies hermosos? Porque yo le vi los pies y dije, no, es que pies tan bonitos. Y me dijo, justamente por eso. Porque mis pies son delicados. Y yo así de, ay, mi vida, so cute. Qué bonito, qué hermoso. Y ya dije, ay, qué ternura. Entonces justamente cuando yo me estaba desnudando, él estaba enfrente de mí. Y me acuerdo que se quedó. Aparte yo creo que yo medio le gustaba a él. Entonces era como que nunca me había visto desnudando. Y fue un poco incómodo. Y pues ya me desnudé, salí y ya saludé a mi familia. Y eso fue como súper, súper incómodo. La verdad, si quieren saber más. Ya estaba siendo muy largo el video. Entonces si quieren saber más de estas cosas raras que pasan cuando estudias artes. O que tienes que vivir, pues, o sea, en ese ambiente. Déjenme un comentario. Si ustedes han pasado por algo similar, déjenme un comentario también. Cuéntenme si alguna vez los dieron desnudos por equivocación o por error o a propósito. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les guste mucho. Espero que participen en el sorteo. Yo sé que te lo vas a ganar. Yo sé que te lo vas a ganar. Yo deseo que te lo ganes. Y bueno, te mando muchos besitos de amor. Y bye.